En el 73% de los casos de violencia intrafamiliar las víctimas son mujeres, las cifras siguen en aumento. ¿Cuántos feminicidios se han reportado en 2022? Juan David, buenas tardes. Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Solamente en Bogotá está la preocupación. 83 feminicidios, asesinatos a mujeres se han presentado. Y en Colombia, ¿cómo van? Les contamos. Los casos de violencia intrafamiliar han aumentado. Las cifras de la Secretaría de la Mujer afirman. Las cifras son de las mujeres que denuncian, pero la problemática aumenta en las demoras de las entidades. Mi expareja sentimental hace cuatro años me agredió física, psicológicamente y abusó sexualmente de mí en estado de indefensión. Recurrió a los entes, pero los procesos han sido engorrosos. Existiendo evidencia de las mismas médicas de medicina legal que indican que María Angélica fue abusada sexualmente. La fiscalía jamás investigó estos hechos. Entonces vemos que son hechos muy graves y que las irregularidades y los hierros por parte de la fiscalía fueron varias. Yo le pido a las autoridades y especialmente a la fiscalía general que le dé celeridad a mi proceso. Que no dilate más mi proceso y que se haga justicia para mí y para todas las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. La víctima hace un llamado a las autoridades para que avancen en el proceso. Según medicina legal, entre enero y octubre de este año se han registrado 83 asesinatos a mujeres en Bogotá y en Colombia 827.